¡Un saludo para mi compa! ¡Debo Cumbia! ¡Un saludo para mi compa! ¡Debo Lulito! ¡Vamos a irte debo! ¡Que baila la mata! ¡Un saludo para mi compa! ¡El ma-yo-yo! ¡Un saludo para los huequitos! ¡Debo Lulito Cumbia! ¡Que Richard te ves! Mi cremitas, ¿cuántos años tiene tu sonido? ¡Siete meses! ¿Siete meses o siete años? ¡Siete años! ¡Ya no sabes tu sonido! ¿Cuántos años tiene? ¿Tienes mucho equipo de hoy, verdad, mi cremitas? Ya como viene en el video de allá, que pues ya en este festival, como este camión, como ese quema se da y tenemos dos camiones, un trailer y pues este camión. Y en estos días los han parado muchos bailes. ¿Cuántos staff técnicos tiene el cremitas? ¿Cuántos staff? ¿Cuántos tienes de staff? ¿Cuántos son? ¡Ocho! Los invitamos a conocer el equipo de cremitas. Rosales ¿Qué tal, mis amigos? Aquí está Richard TV. Sigue recorriendo el mundo sonedero y seguimos llevándoles más y más diversión a cada uno de ustedes. Y en esta ocasión, mis amigos, nos trasladamos hasta León, Guanajuato. Richard TV desde la Ciudad de México se viene hasta León, Guanajuato. Venimos a conocer a este impresionante equipo de audio de nuestro amigo Cremitas. Así es que si ustedes están emocionados para ver este equipo de audio, un niño de 8 años con un tremendo equipo de audio, ya se acompáñennos. Pero antes de todo eso, mis amigos, vamos a conocer los camiones. Ustedes lo vieron en las escenas. Ahí está el camión del famosísimo Cremas, el Cremitas. Porque el capitán es capitán. Vean nada más algo que nos llama mucho la atención aquí en León, Guanajuato, que los sonidos pues tienen sus logotipos diseñados, acomodados y llamativos en sus camiones. Eso realmente a mí me llama mucho la atención. Pocas veces podemos ver esos equipos de audio, esos camiones, con ese tipo de logotipos tan padres. Y pues vamos a seguir viendo, mis amigos, acompáñennos. Porque tienen que ver mucho aquí este gran equipo de audio. Vamos a conocer la historia de este gran sonido. Vamos a conocer también cuántos camiones tiene. Vamos a conocer el equipo de audio que tiene. Y no solo eso, mis amigos. Van a conocer la historia fantástica de este gran sonido. Sonido Cremas en León, Guanajuato. Y vamos a empezar a ver primero de este lado los camiones. Que sería uno y sería el otro camión que nos decía el famosísimo Cremitas. ¿Qué tal les parece? Chequenlo. Ahí la cámara que observen, mis amigos. Comenten debajo del video qué tal les parece lo que les lleva Richard TV en esta ocasión. Pues trasladándose hasta León, Guanajuato. Para llevarles a todos ustedes la mejor vista del mundo sonidero. Y vamos a voltear la cámara, mis amigos. Y vamos a empezar a ver esta parte de la estructura. Que realmente se ve impresionante la estructura. Sonidos de León, Guanajuato. Que no solamente tienen 2, 3, 4 bafles. Sino tienen un número impresionante de bafles. Y pantallas actualizándose también aquí en León, Guanajuato. Como lo observan, mis amigos. Ahí el staff técnico. Ahí para que la cámara se acerque. Y observe cómo se instala el equipo de audio. ¿Qué tal les parece público lo que Richard TV les lleva directamente desde León, Guanajuato? Y el staff técnico. Algo que me late, mi amigo. ¿Cómo estamos? Saludos, saludos a toda la banda de Richard, mi hermano. Bien, tus saludos. ¿Tu nombre, tu nombre? Brian El Mañoños. Algo que veo muy significativo. Álzala así, la mano. Aquí, la mayoría se tatúa el nombre del sonido, ¿verdad? Sí. En las dos manos traigo. El sonador, sonido crema. ¿Desde hace cuánto ya seguidó el sonido crema? Desde que empezó. ¿Qué decidiste? Me voy a tratar el nombre, prefiero tratarme el nombre del sonido que el de la esposa o de la novia. Sí, al chile sí. ¿Por qué? Pues la neta a mí me motiva a ver a este morro cuando él empieza a tocar y todo. Me motiva a verlo cómo se ambienta. Y eso es lo que a mí me motiva para andar con él aquí en todo este ambiente. ¿Y la mayoría de la banda les gusta tatuar el nombre del sonido? Pues de los que andamos casi aquí, yo soy yo el que lo trae tatuado el nombre. Oh, ya. Ahí está mi amigo. Pues gracias. ¿Algún saludo que quieres mandar a toda la banda? No. Bien. Entonces a toda la banda que nos ve y gracias a Richard que viene a entrevistarnos. ¿Algún saludo que quieres mandar de especial a alguien? A mi niño. ¿A tu niño? El más pequeño. El más pequeño, el pinche burrito. Es el burrito de todo el staff. Ahí está. Gracias mi amigo. Te dejamos que sigas trabajando. Gracias mi amigo. Gracias. Gracias mis amigos. Ya está el demás staff técnico jalando la riata de aquel lado. Jalando todo lo que tiene que hacer el staff técnico en buena onda sin hablar en doble sentido. Porque ya saben que ahí el staff técnico. Ahí está. Vean que está. Trabaje, trabaje a manos forzadas ya. Porque pues ya se les hace un poco tarde mis amigos. Y vamos a recorrer un poco la imagen del famosísimo Griffey. El Griffey. Ahora lo vamos a hacer rápido. Mi Griffey saluda al público de Richard. Te veo acá allá arriba. Mucho gusto. ¿Se escucha bien? Así no te preocupes. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres que les diga a mi Richard? Mi amigo, ¿desde hace cuánto staff técnico de sonido cremas? No, pues ya tengo cuatro años con él. Cuatro años. ¿Y es un trabajo fácil o difícil ser staff técnico de sonidero? Pues es difícil, pero a la vez es fácil. ¿Tú también tienes tratado el nombre de cremas? No, no. Yo lo tengo bien puesto pero en la sangre no. Ah, ya. Si no al rato una nacha te lo vas a tratar. Ah, ¿qué pasó? No. Ahí está. El amor por el sonido. Al rato nos enseña el crema. Sale mi famosísimo. ¿Este el burrito? El burrito. Ahí está, el burrito. Así le pusieron. El burrito. Y mis amigos, vénganse, sigan a Richard TV. Y pues miren, ahí está al fondo uno de los famosísimos sonideros aquí en León, Guanajuato. Y vamos a acercarnos al famosísimo Gremas. ¿Qué tal mi cremas? ¿Cómo estamos? ¿Qué huele? Muy bien. Acá Richard TV pues visitándote. Antes que todo pues muchísimas gracias por la invitación. Por invitar a Richard TV para que esté en esta gran instalación de equipo de audio. Y presentar a todo el público de Richard TV esta impresionante producción. Que pensamos, o dime, ¿el sonido es el famosísimo Cremitas o de quién es el sonido mi cremas? Pues ese más bien va a ser el bueno, el que se va a quedar con todo. Este, pues la verdad estamos más que nada agradecidos con ustedes que nos están visitando el día de hoy. Y contentos de estar aquí presentes con todos ustedes. Para que toda la gente sepa algo de nuestro equipo de sonido. Y mi famosísimo Cremas. Estamos viendo una instalación de equipo de audio. Y realmente déjame decirte que me quedo impresionado. Ya que en León, Guanajuato estamos acostumbrados a ver sonidos con poco equipo de audio. Pero en esta ocasión nos estás presentando un equipo de audio realmente impresionante mi amigo. No, pues este, la verdad nos gusta echarle un buen de ganas. Y en realidad, en primero pues siempre seguimos tus videos, los checamos. Y es donde nos motiva a seguir adelante, seguir adelante. Y pues más que nada a nosotros nos gustaría llegar lo más lejos que se pueda. Mientras uno esté, tenga salud y el trabajo se siga dando. Ahorita público, vamos a preguntarle parte de la historia de nuestro amigo Sonido Cremas. También vamos a preguntarle algo que pues nos llama mucho la atención para el mundo sonido. Con esta producción que tienes, ¿cuánto llegas a cobrar? ¿Hasta dónde te estás trasladado? ¿Qué tan complicado y qué tan fácil es saber hacer que ir aquí al equipo de audio en León, Guanajuato? Pero antes de eso, mi Cremas, me gustaría saber de qué colonia eres y exactamente dónde estás ubicado aquí en León. Ok, nosotros somos de León, Guanajuato, de la colonia San Isidro de Jerez. Este, bueno, la calle también, la calle se llama Salsifi de Jerez. Para toda la gente que guste saber dónde es donde nosotros vivimos, radicamos, va. Este, esos son los, este, es donde nosotros vivimos pues la colonia y somos de León, Guanajuato. Y mi amigo, el pertenecer a León, Guanajuato también significa pues tener una esencia como sonidero, la música, el estilo. ¿Realmente aquí en León, Guanajuato solamente se toca música cumbia? ¿O por qué los sonidos aman dando la música colombiana, la música cumbia? Pues realmente aquí es la, aquí realmente todos lo conocen ya la mayoría como la ciudad cumbia en León, Guanajuato. Este, por decir pues hay, cada quien toca su estilo, su manera. Y este, nosotros nos gusta mucho, o sea, poner música completamente de todos géneros. Nosotros no somos exclusivos que, colombianas, editadas, poblanas, ecuatorianas, nos gusta tocar de todo. Yo por eso les digo, de repente somos el sonido versátil en la música cumbia porque tocamos de todo para toda la gente. El nombre, mi amigo, el Cremas, estuvimos indagando un poco y nos decían, no sé qué tan, ¿verdad Sean? Que por si no es que a ti te apodaban el Cremas porque eras muy cremoso, que a tu saco le echabas mucha crema, algo así. Platícanos un poco por qué el nombre de Sonido Cremas. El nombre de Sonido Cremas viene, este, el nombre de Sonido Cremas viene desde que yo estaba pequeño. O sea, a mí me gustaba mucho el fútbol y acerca de, o sea, por el fútbol se me quedó el apodo del Cremas. Entonces, cuando yo empezaba con mi sonido, bueno, con el sonido, este, yo empezaba así con unas bocinitas y la gente, el Cremas, el Cremas, el sonido Cremas. Entonces, yo nunca llegué a pensar o a imaginar tener, o sea, esto que se va dando poco a poco. Este, en realidad, se dio poco a poco, poco a poco y yo ya cuando quise cambiarle el nombre al sonido, a mí me llamaba mucho la atención el nombre de El Sonador de León Guanajuato. Pero ya cuando yo quise cambiar el nombre, yo ya no pude porque todos me ubicaban por el Cremas, el Cremas, el Cremas allá, el Cremas acá. Este, traté de cambiárselo. A un camión le puse este logotipo del sonador de León porque el sonador me hacía como suena, anda sonando el sonador. Pero ya no pude cambiar el nombre, entonces, se quedó Cremas, Cremas, Cremas y seguimos con Cremas. Y hasta ahí se quedó con el famosísimo Cremas. Mi Cremas, en esta ocasión, nos gustaría que nos hicieras el favor de presentarle a todo el público de Richard TV que nos observa de diferentes lugares. Que nos enseñaras tu equipo de audio, que más adelante mis amigos van a escuchar la prueba de audio, qué tal se escuchan, todos estos bafles, cuántos bafles tiene, todo eso a detalle. Mi amigo, nos podrías enseñar y mostrar a todo el mundo de Richard TV, ahora sí, ahora te tocó a ti mi amigo, tú veías los videos, ahora te va a tocar que vean tus videos, que mostrando el equipo de audio, nos podrías enseñar tu equipo de audio, platícanos. Claro que sí, no, sí, pues hoy andamos contentos, contentísimos de que nos estén acompañando ustedes y pues también más que nada mucha gente se da cuenta, gracias a ti Richard, que hoy también estaremos aquí, que la gente se va a dar cuenta del equipo que traemos aquí en Guanajuato y pues vamos a empezar con los bafles, con los Yorbi. A ver mis amigos, vénganse para que voltee la cámara, vente mi famosísimo Cremas, aquí para que la cámara tome la escena, realmente se ven tremendos mi amigo. Platícanos los cajones, qué bocina tiene, qué características tiene, platícanos sobre tus Yorbi. Los bafles, estos Yorbi, nosotros contamos con 32, son los que están puestos ahorita y yo manejo ahí bocina de la 18 Sound, de la 2400, es de la que yo manejo en lo que vienen siendo los bajos y en el medio, acabamos de meter estos KF, vienen siendo 8 KF, de hecho apenas hoy los vamos a hacer sonar, los KF y los otros vienen siendo del Yorbi, originales, son los que manejamos en el medio y en agudos manejamos el driver, es lo que nosotros manejamos en equipo de bocinas. Algo importante mi amigo, la forma de acomodo que estás viendo es totalmente una barda, por lo regular, ¿tú acomodas tu equipo de audio de esta forma o cómo acomodas tu equipo de audio? Muchas de las veces lo reparto en dos, o sea, pongo dos módulos y depende cómo se preste el lugar, trato de acomodarlo, a veces es por módulos de 6, 6, 6, 6, 6 o 8, 8, 8 y 8 porque son 32, o sea, depende, trato de acomodarme a como sea el espacio o el lugar donde nos presentamos. Fíjese público, todo lo que podemos saber de nuestro amigo Cremas, hay que caminar para que la cámara observe todos tus bafles, pregunta, el bafle ¿tú lo mandaste a hacer? ¿lo fabricaste? o platicas un poco de esta parte. Los bafles en sí, yo primero compré 16, que vienen siendo los de abajo, compré 16 con un chavo que él, o sea, él me los vendió a mí, él los traía, él los hizo, él los mandó a hacer y este, creo que se retiró del sonido y me los vendió. Los de arriba se los agarré a otro chavo que renovó su equipo de sonido, entonces por eso los 16 de abajo son iguales y los de arriba son diferentes, pero los 16 son iguales, o sea, cambian diferentes, pero es casi lo mismo. O sea, ¿qué cambiaría entonces se puede decir o qué es el cambio que tú notas? Lo que cambia es que por decir el de arriba sí tiene su terminado bien como debe de ser y el de abajo se puede decir que le falta su texturizada al 100, eso es lo que cambia. Ok, vente mi famosísimo Cremas, ahorita vamos a pasar a ver la estructura de la iluminación y vamos a ver pues igual algo importante que nos gustaría platicarle al público, mi famosísimo Cremas, que la cámara de aquel lado nos haga el favor, mi camarógrafo. Algo importante que platicamos en otras entrevistas, la manera de conectar, hay ocasiones que ponen los polarizados al revés, ¿qué tan complicado es a veces para ti tratar de que tu estatus técnico, la persona encargada lo haga bien y no tener esos problemas? ¿Cuál es lo que haces? Yo lo que hago siempre por decir a ellos cuando los pongo a conectar, por decir ahorita ya está uno desconectado de un cable, lo estamos checando, entonces ellos me dicen ya está todo, cuando ellos me dicen ya está todo, yo voy y checo, checo, o sea, todo de nuevo lo checo, que esté todo bien. Al momento que empiezo yo a calar, o sea, a calar, ya le empiezo a subir los poderes, voy escuchando y luego se escucha cuando la polaridad está volteada, o sea, luego te baja el otro volumen, o sea, luego detectas y sí, siempre uno tiene que estar bien pendiente con eso, porque una bocina que esté mal, todo se va para atrás. Algo que estamos viendo mi amigo, hay los enchufes Canon y arriba podemos ver pues el cable como tal está pelado, ¿sí hay mucha diferencia en conectarlos con el cable Canon que a lo mejor nada más conectándolos así, ahora sí que con el diente cuando ya no se alcanza? Sí, pues más que nada por decir, todo eso es mejor con el Canon, porque con el Canon pues lo jalan y no se desconecta y así lo que estamos viendo ahorita es como no lo pusieron bien, se desconecta, pero muchas de las veces ya pasa que estamos en una tocada y se, o sea, los quitan y ya se queda así, ya se queda así, ya se perdió y hasta que volvemos como quien dice a invertirle en los enchufes, es cuando volvemos otra vez a acomodarlo, lo dejamos a la decía, de repente porque pues nos toca trabajar días seguidos y hasta que decimos, le vamos a echar tal haches cuando arreglamos todo, pero en sí, ahorita casi ando trabajando así como dice al diente pelado. Al diente pelado, enumerados mis amigos, ya lo vieron, desde el 1 hasta el 16 y del 17 hasta el 22, ¿qué decides? ¿les ponemos número para evitar y a lo mejor se vuelve una bocina o por qué lo haces así? Para detectar cuando una bocina no se escucha o algo o no suena o un cajón se escucha, tablea, es el número 22 o es el 11, está mal, ponle una tacha, fue el 11 y es para detectarlo luego cuando uno lo sube al camión para después bajarlos para repararlos. Algo que nos gustaría saber, vénganse mis amigos, vénganse mis favoritos, cremas, platicábamos con algunos compañeros en el medio sonedero y nos explicaban, Richard, la manera de probar para nosotros es muy importante, en ocasiones nos gusta probar pues todo el equipo completo, bajo, agudo, medio, y en ocasiones pues algunos dicen, pues primero empiezo por el bajo, después por el medio y después por el agudo, ¿cuál es la manera tuya de poder o hacer la prueba de audio? Yo pruebo siempre lo que viene siendo la bala, el driver, empiezo con eso, porque siento que es lo que le da cuerpo al sonido, porque sin eso no tiene cuerpo el sonido, de ahí me voy con el medio, porque para mí es muy importante el medio, si el medio se te va, la gente deja de bailar a comparación del bajo, el bajo se puede ir y la gente sigue bailando, pero el medio se te va y la gente deja de bailar, entonces a mí me interesa mucho lo que viene siendo el agudo y el medio, ya de ahí el bajo, yo siempre empiezo del driver, o sea driver, el agudo, el medio y después el bajo. Perfecto, ahora mi amigo, pasamos a ver los poderes, véngase que la cámara nos siga, vemos ya también el staff técnico también trabajando, platícanos de todos tus amplificadores, ¿para qué y de qué manera los ocupas y cuáles son? Este, de hecho yo traigo puro del Bass Taze del Pro 40, este para bajos, este y traigo puro Pro 40 también para medio, o sea manejo lo mismo, ahorita yo tengo poco tiempo que apenas este metí el QSC y el QSC ahorita lo estoy metiendo para los driver, este los 1500 y el QSC este el 3000 lo meto para medios o ya sea para bajos, o sea depende, depende el audio que yo meta, pero yo trabajaba mucho con lo que viene siendo el Pro 40, yo en sí es puro Pro 40 del Bass Taze y ahorita ya me metía, ahora sí que ya entré en la línea del QSC, porque si en realidad también me gusta cómo suena ese poder, ¿cuántas conectas por poder? ¿cuántas bocinas y cuáles son? Varian, por decir en los 3000 le meto 3 bajos y 3 por salida, 3 y 3 y 3, este aquí en estos le meto puro driver, a los 1500 por decirle método 4 driver y 4 driver, 4 y 4, a los Pro 40 de medios le pongo 4 15, 4 15, 4 15, 4 15, 4 15, 4 15, así, este y igual en el Pro 40 ya sea 3 bajos, 3 bajos, 3 bajos o 4, depende, o sea ahí, es depende del equipo que ponga, esa como me acomodo para tratar de llenar todas las, ahora sí que todas las bocinas al 100. Ahora mi amigo, nos gustaría que nos mostraras tu cabina ya está preparada o te va a dar falta algo a tu cabina, si no dime o vemos la iluminación. Ah, pues igual nos vamos con la iluminación y ahorita... Perfecto amigo, a ver, acerquémonos mis amigos y pláticanos sobre la iluminación que manejas y por qué te decidiste escoger esta iluminación. Yo, este, estas son las cabezas que nosotros trabajamos, es de la 7R, este, de estas nosotros tenemos 20 cabezas, este, 20 cabezas, ahorita nada más se pusieron 17, creo que son 17 por ahí, este, y lo que pasa es que las otras, pues ahora sí que por el trabajo, este, pues se descomponen, algunas las tengo, unas las tengo reparando y unas que se nos quebraron de a tiro, pero este es el tipo de iluminación que nosotros metemos, también metemos el panel, el panel este donde nos pasan los nombres, los nombres, ahorita tenemos muy poco tiempo que acabamos de meter la pantalla, de hecho... ¿Qué te parece mi cremas? Vente, vamos a ver la pantalla para que el público la conozca y sepa, pues lo que tiene cremas y ya está técnico, pues ya cotorreando mi cremas, siempre con el buen estilo, ¿verdad? Y viviéndose. Siempre sonriendo, la sonrisa es lo que le da vida a la vida. Ahora sí, mi mundo. Sí, esta es la pantalla que acabamos de, este, adquirir esta pantalla, de hecho la estrenamos el, el primero de enero, o sea el 31, allá en San Luis Potosí, que estuvimos allá trabajando, y es la pantalla que ahorita estamos, de hecho ahorita es la tercera vez que la estamos presentando, está aquí ante las cámaras de Richard TV. ¿Qué marca es? Esta es, es Pitch 3.9, y me la vas a creer que de la marca, aquí atrás creo que dice, a ver, que nos siga la cámara. Ahí está, público. Pues ahí está para que la chequen. Ahí está, la marca de las pantallas. Mi amigo, importante, a veces el público pide pantallas en los bailes, y yo creo que eso se ha aceptado mucho y lo quiere mucho el público cuando ustedes van a tocar, ¿verdad? Así lo es, de hecho ahorita, es la tercera vez que yo la pongo, este, aquí la estamos mostrando, ahorita por decir donde quiera que estamos tocando nos están preguntando, oye, ¿y vas a poner la pantalla? Oye, la pantalla, ahí te vas a pasar una foto de cuando nos la tomamos en un baile para que la pases en tu pantalla, oye, ¿cómo ves? Si hago un video y te lo mando para que lo reproduzcas en tu pantalla, para que sea bien padre, y ahora sí que uno tiene que ponerse a la disposición de la gente, porque realmente la gente es la buena para uno. Ahí está, público, la opinión de nuevo, el Fomésimo Cremas. Mi Cremas, ¿qué más iluminación manejas? Porque estamos viendo de este lado, las Fomésimo Cremas, ¿cómo se llaman? Son paneles, esos son paneles, son los paneles con los que pasamos los nombres, pero ahorita ya con la pantalla, pues ya los repartimos para que nos aviente, pues tiene muchos efectos y nos sirve para muchas cosas, ese tipo de panelitos. ¿Cuántos tienes? Son cuatro, de esos sí, nada más son cuatro, uno, dos, tres, cuatro, serían cuatro. ¿Y con qué manejas la iluminación? ¿Cuál es el sistema operativo que manejas? Ratón. Les voy a presentar aquí ahorita... Vamos, vamos, si quieres a ver al famosísimo ratón de... TR en León, Guanajuato. Oh, perfecto. A ver, mi señor ratón, platicanos, ¿qué sistema y cómo manejas la iluminación? Manejo una interfase de 1024 canales, un star y de dos universos, con eso hacemos el show de iluminación, por ahorita. Por lo regular, ¿cuántas cenas llegas a trabajar en una ocasión, un evento? Hago posiciones, movimientos y ciclos, chaser, igual si quiero ahorita que empecemos, se fija ya bien, pero si me agarro y hago un montón de cosas y siempre intento hacer algo diferente. ¿Cuántos años mi ratón de estar tras los monitores que manejan la iluminación? Tengo alrededor de 16 años laburando y con Cremas tengo aproximadamente entre 5 y 4 años. ¿Mi Cremas es un experto contigo? Sí, de hecho, sí, es el bueno, no es por, ahora sí que como dicen por ahí alzarlos, pero en realidad es el bueno, como dicen aquí en León, el rey de la 7R, con el Cremas y hace muy buenos shows y es más, hay en muchas fiestas, hay veces que la misma gente, oye, vas a llevar al ratón, al chavo al alto este que le mueve muy bien y las luces, porque tiene que ver mucho cuando es una quinceañera, una boda, los novios, enfócame las luces y él en realidad, pues él, eso es lo que a él la gente lo identifica por ese tipo de cosas, por su trabajo, pues más que nada. Pues mi ratón, te felicito por tu labor que haces y ya ves el reconocimiento que no solamente él, sino todo el público hace hacia tu trabajo. No, pues muchísimas gracias, que valores me salen y aquí andamos. Y sonrisa del ratón. Vamos, para acá, 20 mi Cremas, vamos a platicar sobre la estructura, ¿cuántos metros de estructura? Porque es mucha la estructura que manejas mi Cremas. Este, de estructura, nosotros ahorita estamos poniendo lo que vienen siendo cuatro postes de cinco metros y medio y los travesaños son de seis metros, o sea, a lo largo son dieciocho metros, no son de cinco y medio, te da dieciocho por dieciocho, seis por seis, es lo que viene siendo el cuadro que nosotros pues estamos presentando, con lo que trabajamos. Ok, podemos pasar a ver así parte de tu cabina. Venga, de mi Cremas, que nos siga el camarógrafo. Ahora sí, público, síganos, síganos con Richard TV. ¿Podemos ver parte de tu cabina? Porque imagino que tienes más o es todo lo que vayas en tu cabina. Yo en la cabina es lo único que trabajo, lo que viene siendo mi mezcladora, mi consola pues. ¿Qué consola es? Una Yamaha. ¿De cuántos canales la tenemos? Es de dos, cuatro, cinco, seis, siete, de siete. ¿Siete canales? Siete canales. Ajá. ¿Y aparte tienes otra? Tengo otra, sí. Lo que pasa es que uso las dos porque muchas de las veces por decir, yo a mí me gusta mucho imitar a los sonidos, a mí me gusta imitar mucho a los sonidos en eventos o hasta en fiestas y muchas de las veces los sonidos traen su cabina, entonces ya nomás traen su cabina y me pasan su cable y para ya no estarle moviendo a la mía siempre les paso yo señal de la Yamaha y ya de ahí yo les controlo a ellos. Por eso es que yo siempre la cargo o de repente me toca como con bandas y las bandas me dicen oye para conectar unos cuatro micrófonos y ya yo se los conecto, ya no me le muevo yo a la de arriba a la mía. Es por eso que yo cargo las dos consolas. Sí, ya sabes que luego a veces llega el sonido invitado y le quiere subir más y tú por aquí, espérate, bájale. Precídanos, ¿qué más tenemos en tu cabina? Aquí tengo lo que viene siendo el procesador de la pantalla, el procesador con lo que movemos la pantalla y el fichero y los dos procesadores. ¿Por qué dos micrófonos? En sí, en sí nada más trabajo con uno, pero siempre me ha gustado como que tener siempre algo doble por si llega a pasar algo, que en realidad hay veces que ya no los utilizamos mucho, ya más bien es el, pues ahora sí que por la tradición de traer los procesadores, porque en sí muchas veces ya casi no es mucho que lo esté usando y el otro es también como, este es como un centro de carga donde conecto todos los aparatos, por si hay un corto, pues aquí se nos vaya, ya nos marca la luz y todo y el monitor, que ya lo traen unos chalanes, pero sí como nuevo. Ya le están, ya lo quieren jubilar los chalanes, el monitor, ¿qué marca es el monitor? Es un monitor Cress Audio. Oh, ya. Sí. Pero pues ahí está, vean ya, ya está viejito, parece viejito. Micrófono, ¿qué marca de micrófono ocupas por lo regular? Del micrófono, pues me agarré bien, yo usaba mucho el Shure, pero agarré del Behringer y fue el que me gustó y es con el que ando trabajando y ya tengo bastante tiempo con el micrófono. Ahí andan los dos, ahí andan los dos. La pregunta, mi buen Cremas, ¿trabajas solamente con computadora o llegas también a ocupar discos? No, yo desde que empecé, empecé con pura computadora, trabajar con lo que viene siendo el sonido y es con lo que trabajamos, pura computadora para la música, el virtual y la otra computadora para grabar lo que vienen siendo las canciones de los eventos. Pues mis amigos, ahora sí, vente mi Cremas, vamos a voltearnos para que la cámara tome de fondo todos los tremendos baffles que tienes y el equipo impresionante. Mis amigos, más adelante vamos a ver la prueba de audio, vamos a ver la iluminación, van a ver escenas realmente impresionantes desde el aire y escuchar cómo prueba desde el principio hasta el final. Mi Cremas, un equipo o con esas magnitudes que tú tienes, ¿cuánto viene cobrando? ¿Cuánto valen sus servicios del Cremas? Barea, muchas de las veces barea porque realmente aquí en León, en Ciencia, aquí en León, la gente o a lo mejor están acostumbrados a ver, o sea, no es que diga que poquito, pero realmente la mayoría está impuesto a ver por decir ocho bajos, cuatro por lado o por mucho, 16, ocho y ocho y su estructura, como dicen aquí, la portería y unas lucecitas. Entonces, yo estoy tratando de hacer lo poco que voy pudiendo obtener el sonido y yo he estado mostrándoselo a la gente, a la gente. Ahora sí que cuando ponemos todo esto ya tratamos de cobrar lo más que, o sea, lo más que se pueda porque en realidad sí está bien, está bien canijo poner todo esto y aparte toda la gente que traemos, ahora sí que para que instale todo eso, o sea, sí es pesadón y es de mucho tiempo, pero en realidad esto lo hacemos porque nos gusta, nos gusta y más que nada queremos llevar un buen servicio a toda la gente. ¿Pero el precio de mi crema? El precio, por decir ahorita con todo esto, con todo esto, lo que viene siendo pantalla, yo aquí en León, con todo yo cobro 13 mil, 13 mil por 5 horas y ya por decir, ya es fuera, ya es más diferente, por decir, yo a San Luis Potosí con esto, yo cobro 35 con todo esto. Hemos sabido por ahí que también te han invitado al estado de Puebla, pero también es muy complicado, también es tratado para que tú vayas hasta la ciudad de Puebla. Sí es complicado porque pues ahora sí que es un lugar más, o sea, son, son, ahora sí que son más largas, o son más horas pues y en sí para eso ocupamos un buen camión, un buen camión, o sea, nuestros camiones sí andan bien, pero andamos mucho aquí en la ciudad, a lo mejor por muy lejos aquí a San Luis, son dos horas y ya para allá son más horas, entonces sí se nos complica un poco más porque para eso ocuparíamos todavía de cobrar un poquito más para, más bien para, se puede decir, rentar un buen camión para que llegue todo al 100, o sea, todo bien. Ok, pues ya están mis amigos, mi cremas, pues qué te parece si ahora empezamos a ver la prueba de audio y vamos mi cremas y gracias por esta primera parte. Vamos, muchas gracias a nuestro amigo Richard y quiero mandar un saludo, voy a aprovechar y mandar un saludo a toda mi familia, a todos mis hermanos, que siempre están al pendiente y siempre me dicen échale ganas y tú puedes a todo lo que tú quieras, especial para toda la familia Sánchez. No grabo de noche, güey. está la pantalla, el nombre de Richard que le da? va, sí. ¿A qué le da? sí, sí, espérame, 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 tengo que girar toda la instalación ahorita nocturna. Música 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 Pues la verdad estuvimos ahorita aquí checando desde un principio todo para que nos saliera de lo mejor, le batallamos poquito al principio porque ahora sí que anduvimos tocando todos estos días y los cables realmente no andamos tocando con todo, no con todo el equipo de sonido, tocamos con la mitad y así y hoy lo juntamos todo, o sea el equipo completamente, entonces empezamos de abajo hacia arriba poco a poco, es como el día de hoy iniciamos a hacer pruebas. Algo que me gustó mucho público y te quiero comentar mi buen cremas, se escucha clarito, no te lastima el oído, no estás así aturdido, yo creo que es importante que el público que viene a bailar pues se sienta a gusto y no salga con un dolor de oídos y yo creo que es importante que lo vea en tu equipo de audio. Sí, de hecho es lo que trabajamos mucho, lo que viene siendo ese tipo de detalle que nos estás haciendo llegar, es lo que siempre tratamos de que la gente no le moleste como tanto en los eventos sonideros como en fiestas familiares, que es lo que más nos interesa llegar al público con un buen audio. Pues ya lo escucharon público, un sonido que realmente vale la pena escucharlo, así es que mis amigos van a ver más adelante en el canal de Richard TV cómo se baila la cumbia con mi gran amigo Sonido Cremas, pues mi hermano pues de antemano yo te agradezco mucho por estar frente a las cámaras de Richard TV y principalmente por invitarnos a estar en tu hogar y pues conocer este impresionante equipo de audio. No, pues nosotros somos más que agradecidos con ustedes por habernos acompañado y pues no sabemos cómo dar las gracias por estar aquí presentes con nosotros el día de hoy, Richard TV y el Cremas en León, Guanajuato. Ahí están mis amigos, ya saben, debajo del video comenten qué tal les parece el gran equipo de mi gran amigo Sonido Cremas aquí en León, Guanajuato. También dejamos los teléfonos para que el abren y lo contacten y le digan, te vi en el canal de Richard TV. Último amigo, invítalos a que se suscriban al canal de Richard TV, toda la banda de León, Guanajuato. Bueno, estamos invitando a toda la bandita de León, Guanajuato, familia, niños, amigos, abuelitos y de todo en general a que se suscriban al canal de Richard TV para que vean todos los videos del buen amigo Richard TV, el Cremas de León, Guanajuato. Ahí están mis amigos, suscríbanse al canal y Richard TV con los mejores, con los mejores sonidos de León, Guanajuato. Vámonos público.